¿Qué tal amigos de Aquí Sabe Santiago? Estamos en una cápsula más. Estamos en el famosísimo lugar. Ya es de culto, sinceramente. Butchers State Joint en la carretera. Por favor venga, muy buenos cortes. Los cocineros son de primer nivel. Estamos en Butchers State Joint en Santiago, Nuevo León. Mi nombre es Pablo Aguirre. Si vienes a Butchers, lo que no puedes dejar de probar es nuestro delicioso tomas, joc, mar y tierra. También puedes pedir una coliflor, resquite con tuétano, unos tacos de camarón. Aquí en el Butchers, Santiago sabe a la mejor carne de México. Gracias.